Bueno y más de 30 bandas de hip hop, pachanga, electrónica y dancehall serán parte del primer encuentro ecológico-cultural Green Woodstock Fest, el que se realizará este sábado y domingo en San Juan el Tranque, sector de la Media Luna y que pretende crear conciencia en el cuidado del medio ambiente, reciclaje y contará con variedades atractivos para grandes y chicos. Sergio Santos, productor general del evento y Cristian Soto, organizador, explican detalles de la jornada y hacen la invitación a participar. Bueno, el concepto del festival San Antonio Green Woodstock es enseñar y concientizar a la gente del cuidado del medio ambiente, de los animales, de la aceptación de lo diferente, reciclar, dar buenos valores. Dejo a toda la gente invitada este 16, 17 de mayo a San Antonio Green Woodstock, festival de música, cultura y arte. Entre las bandas tenemos a Ceblae, Camaleón Landáez, Lirisista, Tecito Frío y un montón de bandas más, más de 30 bandas vamos a tener arriba del escenario para hacer conciencia con todo lo que está pasando con nuestro evento. ¿El horario y dónde lo pueden acompañar? Esto es en el tranque San Juan, en la parte de medialuna de San Juan, y parte desde el sábado, desde las 1 de la tarde, hasta el domingo, hasta las 8 de la noche. Todos invitados a participar y va a estar bueno. Y la idea es que apoyen a un movimiento nuevo que se está haciendo en San Antonio. ¡Gracias!